¿Qué es el matoneo? Cuando hablamos de matoneo también hay varios términos para referirnos a ello. Hablamos de intimidación escolar, también llamado acoso escolar o bullying, maltrato entre escolares. Indistintamente como le llamemos, es una situación que se da dentro de una institución educativa, puede ser colegio o universidad, en el cual un grupo de estudiantes o un estudiante ataca de manera continua y repetida a otro chico o a otros chicos, en la cual abusan del poder. Es decir, aunque ellos manejan el mismo estatus, son estudiantes en este caso, ellos creen y perciben que pueden someter a esta persona. La intención es agredir. Tenemos tres aspectos, hay intención de agredir, hay abuso de poder y se da de manera continua durante algún tiempo. De los acosadores se ha encontrado también evidencias que son niños, que generalmente son un poco más fuertes físicamente, no es una regla de tres, y psicológicamente se ha encontrado que es porque están afectados por situaciones familiares, donde hay bastante agresión. Entonces generalmente son niños que han sido agredidos físico o verbalmente en el hogar, o en el parche o en, como uno dice, en el barrio, que pueden ser agredidos, y él lo que va a hacer es precisamente emular el mismo comportamiento y en el colegio pues lo va a repetir. Y encuentra a esos chicos que psicológicamente son débiles y también comienza a molestarlos, a acusarlos. En Colombia, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación implementar acciones para prevenir el llamado matoneo o acoso entre los estudiantes en los centros educativos del país. Entre sus argumentos están las cifras que afirman que el 12% de deserción escolar se produce al parecer por conflictos y violencia entre niños y las pocas o inexistentes acciones para frenarlo. El matoneo, el bullying o la intimidación escolar en nuestro país no es una situación tan alarmante, sin embargo hay unos hechos dramáticos que son muy bien conocidos por los medios de comunicación y que han sido transmitidos donde los papás hoy en este momento están preocupados. Son casos graves, aunque son pocos, son graves. Estudios que hemos hecho recientemente hemos encontrado que en Colombia, en la región, en el distrito de Barranquilla, independientemente del estrato socioeconómico, del tipo de colegio, si es laico, confesional, si es mixto, si es femenino, existe bullying. Y esto no es una situación ajena a la situación que se da en el mundo. Es importante tener en cuenta que para verdaderamente enfrentar el bullying es necesario aplicar los correctivos desde la infancia. Esta labor se logra desde el hogar, enseñando a nuestros hijos. Como padres, estamos llamados a darles a nuestros hijos desde pequeños las herramientas necesarias para poder crecer y desarrollarse en nuestra sociedad dentro de parámetros de enseñanza y valores. Somos la Universidad de la Costa. Gracias. Gracias. Gracias.